Vienen cayendo, volando Volando uno fuera ¿A donde? ¿A donde hijo de puta? Al arriba tuyo Tengo gente mas aqui gente Tengo gente mas en este edificio al lado Donde estamos nosotros Tenemos gente arriba Hay como 6 arriba Ay hijo de puta Se tiro Tengo gente arriba Vale hijo de puta Mira esta tuyo te pecho, esta cubriendo uno atras Tengo uno arriba Tengo uno arriba FELIX no vayas, veni, veni Quedate, venite para aca, venite para atras Aquí estoy, normal Un cuarto tengo ahí Espérate, tengo el rey aqui Tengo mas gente, tengo mas gente Tengo mas gente, tengo mas gente aqui Si ya voy, se pesco, voy Voy, FELIX Tengo el rey Mate uno aqui, mate uno que hizo aqui wey Mateo gente Voy, voy Mateo gente Tengo gente arriba, tengo gente arriba, tengo gente arriba ¡Vamos! 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 Escuché por acá ¡Hay una aquí arriba! ¡Hay una arriba! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te bajes! ¡No te bajes! ¡Azulay, quítate ahí! ¡Quítate ahí! ¡Está aquí arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Várate! 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 ¡Azulay, várate! ¡Esperate, Félix! ¡Várate! ¡Zona, zona! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos por el rey! por al lado del rey ¡¡Arriba! ¡No tenemos a nadie! Hig*** ¡Por aquí! ¡Por el lado del rey! ¡Cuén que te bajas el rey! ¡Dale! ¡Avancen! 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 ¡No, no, no! Podemos ir aqui a la grúa Vamos pues A la grúa Dale avancen hijo de puta Muerto otro Muerto otro Maten a ese rey que va a ser el rey el hijo de la cien puta Muerto Muerto El hombre Feli que hay que tratar de subir No pueden culear por dentro Mira con el rey Vamos Conmigo Muerto otro Me estan culeando me estan culeando Muerto otro Muerto Muerto Muertisima perro Perro me baile Me baile a diecinueve perro Clase partida que nos tiramos Me baile a diecinueve Me baile a diecinueve Yo creo tambien loco clase partidasa Clase partidosa Tres contra cuatro Tres contra cuatro Me tuvo a puta todavía El inicio de la partida Ven rotando la bestia Woe Dise rotando la bestia Death 19 me duele Si hijo de puta, 19 me duele Va, tú no la quité La fotito, la fotito La fotito, la fotito ¿ ultimately? . . O . .